¡Pasa, homie! ¡Qué tranza por tu casa! ¡Vámonos por este super, ultra, mega recontra círculo azul! Y bueno, realmente no sé si vaya a sobrevivir a esto, pero... ¡Sí, sí sobrevivo! ¡Díganle a Juanito que siempre lo quise! ¡Sí, Juanito, sí estás viendo esto! ¡Siempre te quise ahora mismo! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos a pasar por este super, ultra, mega cubo verde! Y en 3, 2, 1... ¡Y vámonos! Pero lo que voy a hacer es salir del vehículo ¡Vamos a ver qué tal nos va! ¡Tengo miedo, tengo miedo! ¡Ya sé! Lo voy a abrir abriendo un segundo ¡Un segundo del suelo! ¡Vamos a ver si es posible! ¡3, 2, 1! ¡Ahora! ¡No! ¡Mancho, se ve más real en la rosa de Guadalupe! Creo que solamente tengo 9 huesos rotos Voy a subir otra vez Y ahora yo creo que lo que me voy a llevar es una motocicleta ¿Saben? Vean eso, porque llevo un super avión ¡Qué increíble, ¿no? Y qué increíble me veo yo No, sí, hablo de mí, no del mono ¡Súper, ultra, mega, velocidad! ¡Claro que sí! ¡Espero no caerme, espero no caerme! ¡Gente! ¡Fue un placer conocerlos! ¡Ay, cada vez estoy subiendo más! ¡Ay, ay, ay, ay! Y ahorita me llevo un avión, ¿saben? O sea, sería lo peor del mundo Ok, voy a lanzarme ¡Ahora mismo! Probablemente sea mi final A esto le llamo el giro de la suerte No el giro del rompehuesos ¡Helicóptero, helicóptero! ¡Pum, pum! Solamente me he roto 143 huesos Ok Bueno, el lavador no me quiere Así que, ni modo Tendré que lanzarme de esta super, ultra, mega rampa ¿O podré lanzarme? Sí, me voy a lanzar de esta super, ultra, mega rampa En 1, 2, 3, 4, 5 ¡Ah! ¡Ahora! Buenas tardes ¿Qué tal? ¡Tenemos! No más y no menos que 190 huesitos rotos Ok, probablemente en este punto Ustedes estén pensando Pero oye Edgar ¿Cómo vas a seguirte rompiendo Absolutamente todos los huesos? Bueno Ahorita mismo va a venir un alien por mí Vamos a capturarlo Y vamos a robar su nave espacial En la cual nos subiremos Al infinito Y más allá nos romperemos Absolutamente todos los huesos ¡Claro que sí! ¡No manches, Edgar! ¡No manches! ¡Ya dime cómo en serio! La verdad es que sí Lo pueden estar viendo Con sus bellos ojos Y es que ahora mismo Lo que vamos a hacer es Simplemente Subir estas escaleras Y subir Y subir Y lanzarnos Con el giro del hueso Así es Sí, lo he bautizado El giro del hueso ¿No? Sumamente famoso Y ahora sí Me siento en este ¿Cómo se llama? ¿Saben cómo se llama? Coméntenos justamente De bajar este video Se me fue el nombre ¿Qué me pasa? Ok Ahora sí Vean esto ¡Aaah! ¡Darle! ¡Woohoo! Siempre te quise ¡Aaah! Vean esto Esto de allá ¿Cómo puedo caer con esto? ¡Ay! Vean esto Tiene un pie ¡Tiene un pie! ¡Tiene un pie! ¿Cómo es posible? ¡Vámonos! ¡Pum! ¡249 huesos ratas! ¡Qué locura! Déjenme pelear con algún tipo ¿No? A ver si me puede romper un hueso ¡Pum! ¡Tómana! ¡A ver! ¡A ver! ¡Llégale! Estamos en la línea Venimos preparados Exceso de velocidad Claro que sí Vean nada más El auto que he conseguido Para esta acrobacia ¿Cuántos huesos creen? Me voy a romper En este momento Según si mi cálculo No me falla Y mis matemáticas Son correctas ¡Me voy a romper 500! ¡Woohoo! ¡Vámonos! No puede ser el monte chile ¡Ay, ay, ay! ¡Diosito mío! Bueno, yo creo que llegaría A los 500 huesos ratos Vamos a ver si es cierto Vamos a ver si latino La caída se aproxima Y... ¡Pum, pum! ¡Oh! ¡Wow! ¿Estoy vivo? ¿Estoy vivo? ¡Sí! ¡Sí! ¡500 huesos ratos! ¡Latina a la perfección! ¡Wow! Pero... Vean mi carro ¡No! ¡No! ¡No lo pagaba En la tienda! Ni modo Es lo que pasa Cuando debe esto ¡Oh! Y ahora mismo Hemos llegado A otro punto Con este Súper Ultra Mega auto Un auto sumamente ¿Qué le pasa a mi cabeza? ¡Oh! ¡No! ¡Mi cabeza! ¡No! ¡Oh! Tomamos velocidad Tomamos Mucha, mucha velocidad Bueno No tanta Pero... Cada vez más Cada vez más Y ahora vamos a saltar Por aquí ¡Pum! ¡Wow! Hemos saltado Por el monte Y ahora mismo Allí arriba Es increíble Pero... Aún nos falta ir a un lugar Nos falta ir a un lugar Que está bastante genial Vean esto Vean aquí en el mar Lo que hay ¿Qué? 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 ¿Eso es basura En el mar de GTA V? Nunca había visto esto ¿Alguien había visto Que hay basura En el mar de GTA V? No lo puedo creer Hemos llegado A esta mega torre Que casi no se ve Pero vamos a entrar Ahora mismo Justamente por aquí Ahí está Estamos en la parte de arriba Bueno Casi hasta la parte de arriba O es más Creo que podría saltar Desde aquí ¡YOLO! ¡Vámonos! ¡Acalita! ¡Player! ¡Ay, ay, ay! Esto va a ser un golpe Muy, muy fuerte Vean esto Le llamo El baile del rostro ¿No? ¡Eh, eh! Uno, dos ¡No, no, no, no! ¡Y! Lo sentí Yo creo que a ustedes Le daban like a este video Si no se les aparecerá El día de hoy en la noche Ahora vamos a saltar de aquí ¡Vámonos! Ok No salió como esperaba Pero ahora esta caída La llamo La caída Libre, ¿no? Pero sí Ahora mismo vamos cayendo Espero caer en otro lugar Creo que voy a caer En un árbol Vamos a No, voy a caer En la cochera De un señor ¡Pum! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Vean esos huesos Vean cómo se rompen Todos esos huesitos ¡Oh! Uno, dos, tres ¡Pum! Estamos bien ¿Verdad? ¡No! ¡Ya deja de grabar este video! ¿Cómo? ¡Vámonos! ¡Oh, no! ¡Me veo muy pequeño! ¡Vean esto! Estamos en la parte de arriba Muy, muy arriba De hecho, creo que ni se va a poder ver el mapa de GTA V Muy poco ¡Vean esto! ¡Vean nada más! ¿Dónde estamos? ¡Esto podría resultar muy mal! ¡Pero no importa! ¡Vámonos de aquí! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡Vean desde dónde estaba! ¡Vean esta caída inmensa! Esto va a ser algo muy, muy, muy malo Pero bueno, vamos a intentarlo Vamos a ver cuántos huesos nos rompemos Seguimos esperando nuestro momento Nuestro final En tres Bueno, la verdad es que faltan como media hora para seguir cayendo ¡Oh, no, manches! Nuevamente tengo un pie o un brazo ¡No! ¿Qué me pasa? ¡Vean esto! ¡Wow! Parece como una araña, ¿no? Se viene preparados todos para el impacto Huesos rotos en 3, 2, 1 ¡Pum! ¿What? ¿Qué? ¿Cómo? Y ahora me he conseguido una super ultra mega moto La verdad es que está un poco oxidada Y vengo muy rápido Vengo muy, muy rápido para saltar de este lugar ¿Cómo creen que me vaya a ir? Yo creo que muy mal Vamos a ver Despejen la zona 3, 2, 1 Vamos a caer en el agua Vamos a caer en el agua Esto va a ser lo más épico de la historia Voy a lanzarme un segundo antes 3, 2, 1 ¡Pum! ¡No lo puedo creer! Esto es muy épico Y solamente nos hemos roto 599 pesos Salgamos de aquí He decidido tomar una motocicleta Pero una un poco más rápido Vean cómo se ve el mapa de GTA V ¿Están preparados para esto? ¡Vamos! Un momento rápido ¡Claro que sí! ¡Y le metemos turbo! Ok 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 Voy a pasar el agua ¡Ah, sí! O tal vez eso no es lo mejor Ok, voy a caer en la tierra ¡No, no, no, no! ¡Mis huesitos! ¡Tan! ¡Wow! ¡Ese sí fue un buen golpe! Vengo llegando aquí a mi casa En la cual en este preciso momento Me romperé los huesos Y... Sí Se está preguntando Pero... ¿Cómo es que te vas a romper los huesos en tu casa? Muy fácil Y... La verdad es que tengo miedo Pero... Tengo que intentarlo Tengo que hacerlo Y es más Lo voy a hacer en bicicleta Como todo un crack ¡Vamos! ¡A darle! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pum! ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡Los huesos! ¡Oh! ¡No! No puede ser Ese sí fue un buen golpe ¿Estás bien? ¡731 huesos rotos en este momento! Creo que estoy un poquito choquito ¡No! Gente En este momento viene algo muy épico Acompáñenme Y es que me voy a lanzar ¡Sin para caídas! ¡Vamos! Creo que esto no fue bueno ¡Pum! Ok Ok No fue nada bueno Ok No me lo puedo creer Estoy limpiando el piso Bueno 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 La ruptura más grande de huesos de la historia Aquí mismo Aquí lo pueden estar viendo en este preciso momento Y sí Así es romperse los huesos con estilo ¡Ay, ay, ay! ¡No puede ser! ¡959 huesos rotos! Esto Esto no es bueno Esto es muy malo Y de hecho ¿Vieron cómo se cayó esa piedra? ¡Ey! Allá se está moviendo otra Fantasmas Ya lo sabía Duentes Ya sabía esto ¡Wow! Todo el mundo tome asiento Todo el mundo tome asiento Que la pelea más épica del mundo Está por comenzar ¡Déjate venir, carnal! ¡Déjate venir ahora mismo! ¡Wow! ¿Qué acaba de pasar? ¡Soy gigante! ¡Vean esto! ¡Soy sumamente gigante! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué pasó? ¡Ey! ¡Ey! ¡He regresado a ser pequeño! ¡No pasa nada! ¡Y comienza esto! ¡Oh! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Wow! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! ¡Qué terrible, hermano! ¡Era gigante! ¡Ahora soy pequeño! ¡Oh! ¿Vieron ese movimiento? ¿Vieron ese movimiento? ¡Hagan sus apuestas! ¡500 al rosa! ¡Oh! Bueno Mejor al mamadísimo Porque creo que me va a ganar ¡Gente! ¡No le puedo dar! ¿Qué me está sucediendo? ¡Me ha convertido en alguien muy malo! ¡Oh! ¡Tal vez es un excelente luchador! ¡Vean esto! ¡Tómala! ¡Ahora sí! ¡Oh! ¡Qué onda! ¡Gente! ¡Abandonen el barco! ¡Abandonen el barco! ¡Nos está ganando! ¡Teníamos que ir de aquí! Ok, yo me subo por aquí ¡Y adiós! ¡Mundo creel! Bueno 979 huesos rotos Probablemente este sea mi final Con gusto conocerlos ¡Los quiero mucho! Recuerda ver este video O este video de acá Suscríbete al canal Justamente por aquí Darle like al video Y comprar mis camisetas El link en la descripción Y recuerda que están Muy, muy pancheritas Así que ¡Cómprala tuya!